Bien, bienvenido, bienvenida, mi nombre es Guillermo Barros, yo soy CEO de Next Step y te estoy grabando este video porque quiero compartir contigo los 5 tips más importantes para elegir el posgrado perfecto dentro de la enorme cantidad de oferta de programas de posgrado que existen alrededor del mundo. Te voy a contar los 5 tips o los 5 pasos que tienes que seguir para hacer la mejor decisión. Primero, déjame contarte brevemente qué es lo que hacemos en Next Step desde el 2016 y con este maravilloso equipo humano que tú estás viendo aquí, hemos asesorado a más de 2.400 chilenos de más de 80 profesiones distintas para ir a estudiar posgrados en más de 100 universidades en más de 31 países distintos y de los cuales el 96% logra la aceptación en su posgrado perfecto y además el 35% de ellos logra obtener alguna beca para financiar sus estudios, por lo tanto tenemos harta experiencia y lo que te voy a contar es lo que nosotros compartimos con cada uno de nuestros postulantes. ¿Cómo elegir el posgrado perfecto? Para empezar, tienes que considerar que la oferta de posgrado alrededor del mundo son más de 70.000 programas en más de 5.000 universidades distintas, por lo tanto, como te decía, la oferta es enorme. ¿Cómo buscar dentro de este mar de información? Primero, definir la temática. Comenzar por definir la temática. Es un error súper común de que mucha gente comienza por definir el país quizás donde quiere ir a estudiar o alguna universidad específica donde quiere ir a estudiar y nosotros siempre decimos lo primero es definir la temática, ¿vale? Y aquí hay un concepto bien importante que nosotros lo resaltamos mucho en Next Step, que es que el posgrado en primer lugar es una herramienta de desarrollo profesional y empleabilidad. Nosotros en Next Step siempre decimos estudiar un posgrado tiene un montón de beneficios. Vamos a poder hacer una pausa de uno o dos años en nuestro trabajo, vamos a poder vivir en otro país, vamos a poder viajar, vamos a conocer gente de todas partes del mundo, vamos a tener mucho más tiempo libre del que tenemos ahora cuando estamos trabajando, pero nunca hay que perder el foco en que un posgrado es en primer lugar una herramienta de desarrollo profesional y de empleabilidad, ¿vale? Y empleabilidad en el amplio sentido de la palabra. Me refiero a seguir escalando, por ejemplo, en la empresa, en la organización, en el hospital, en la escuela, donde yo trabaje, donde sea, o puede ser quizás cambiarme de trabajo, cambiarme de industria, darle un giro a mi carrera y comenzar a hacer algo nuevo, puede ser emprender, puede ser para alguien, puede tener ese sentido, o para alguien que ya es emprendedor, escalar su emprendimiento, empleabilidad y desarrollo profesional en el amplio sentido de la palabra, pero eso es un concepto que tenemos que considerar al momento de tomar la decisión y definir la temática de estudio. Y aquí es donde aparece el concepto de los generalistas versus los especialistas. Yo te invito a preguntarte, ¿qué eres tú actualmente? ¿Eres un generalista? Es decir, alguien que quizás ha visto muchos temas, ha trabajado en distintas empresas o en distintas industrias, ha visto de todo un poco, pero quizás no se ha especializado en nada concreto, o al contrario, quizás eres alguien que siempre ha estado muy especializado en algo y por lo tanto la forma de llevar su carrera al siguiente nivel es ampliarse, sacar la cabeza del agua de alguna manera y empezar a ver qué otras opciones hay para poder seguir desarrollándote profesionalmente. Está súper estudiado que un posgrado vale la pena y sobre todo la inversión que van a hacer va a valer la pena cuando ustedes eligen el camino contrario. Es decir, si hoy día son generalistas, yo les invito a definir una temática que les permita especializarse en algún tema que a ustedes les interese. Y al contrario, si es que hoy día son especialistas, ya llevan, les voy a poner un ejemplo, cinco años trabajando en finanzas, créanme que ir a hacer un máster en finanzas no les va a aportar nada nuevo. Por lo tanto, esa persona que es muy especialista, lo recomendable es ir a estudiar un posgrado que le amplíe el set de conocimientos, de competencias para poder acceder a mejores cargos y a mejor desarrollo profesional. Y por lo tanto, es súper importante que usted haga una reflexión respecto a las competencias ya desarrolladas, es decir, qué han aprendido durante su carrera. Puede ser durante su estudio, durante su recorrido profesional. ¿Qué han aprendido? ¿Qué competencias han aprendido? Y por lo tanto, saber identificar muy bien cuáles son las competencias que a ustedes les faltan para seguir creciendo profesionalmente. Y por lo tanto, no ir a buscar a un posgrado las mismas competencias que ustedes ya tienen, porque lo van a encontrar muy básico, muy simple y no les va a aportar nada nuevo. En segundo lugar, muy importante conocer las opciones de financiamiento que hay disponibles. Hay varias becas, ¿vale? Hay varias becas, hay varias formas de financiamiento. Por lo tanto, es importante conocerlas, pero más importante aún, conocer cuáles son sus verdaderas posibilidades, tus verdaderas posibilidades de poder obtener alguno de estos financiamientos. Por ejemplo, existen becas completas, ¿vale? Que te van a financiar el 100% de tu estudio y que además te van a dar una manutención mensual, un sueldo, una mesada, llámalo como tú quieras, para que puedas vivir durante todo el tiempo que vas a estar estudiando afuera. Hay becas parciales que quizás no cubren el 100%, pero sí pueden cubrir un porcentaje de tu posgrado, que puede ser, qué sé yo, un 15, un 20, un 30, un 50%. Hay créditos bancarios también, ¿vale? Desde ya les advierto, no es fácil ganar becas y no todos cumplimos con los requisitos ni somos realmente competitivos para ganar alguna beca. Y los créditos bancarios es la opción a la que nadie quiere llegar, pero créanme a la que finalmente la gran mayoría termina llegando porque son créditos que tienen varios beneficios. Por ejemplo, uno pide el monto al principio, antes de ir a estudiar, y empieza a pagar una vez que ya terminó de estudiar y uno ya está trabajando de vuelta con un mejor sueldo del que tenían antes. Por lo tanto, ese aumento de sueldo que lograron con el posgrado le permite pagar su posgrado, ¿vale? Y pagar, por lo tanto, el crédito. También tienen tasas de interés que son bastante convenientes, por lo tanto, es una opción que de todas maneras los invito a considerar. Y en base a esto, definir cuál va a ser su presupuesto. Es decir, cuánto están dispuestos a invertir. Ojo, que es invertir, no es gastar. Cuánto están dispuestos a invertir en sus estudios de posgrado, ¿vale? Con eso van a poder hacerse una idea de cómo seguir avanzando en este proceso. Porque el paso número tres, o el tip número tres que les quiero compartir, es identificar países y ciudades donde quieran ir a estudiar, pero según su presupuesto, ¿vale? Porque desde ya les adelanto, estudiar en Estados Unidos puede salir literalmente el doble de caro que estudiar en España. Por lo tanto, es importante saber cuánto tienen. Si es que tienen algo ahorrado, si es que tienen algo disponible, si es que, qué sé yo, algún familiar los pueda ayudar, lo que ustedes quieran. ¿Cuánto es ese presupuesto? ¿Cuánto pueden complementarlo quizás con alguna beca completa, parcial, con un crédito? Y en base a eso, definir, ok, yo puedo gastar este monto. Y en base a eso, empezar a ver países y ciudades, ¿vale? Pero mi consejo es que no solamente elijan el país y la ciudad en base al presupuesto, que por supuesto es muy importante, pero hay otras cosas también que son importantes de considerar. Por ejemplo, el idioma, ¿vale? Muchos dicen, yo quiero ir a estudiar un posgrado en inglés. Excelente. ¿Tenemos el nivel de inglés como para ir a estudiar? Quizás no lo tenemos hoy. Hay que prepararse, sin duda, por lo general, siempre hay que preparar un poquito el inglés antes de ir a estudiar. Pero qué tan realista es que yo alcance el nivel que piden las universidades para estudiar en inglés, ¿vale? O otro caso, mucha gente nos dice, me quiero ir a estudiar a Alemania, porque tienen un programa que se dicta en inglés. Maravilloso, le decimos nosotros. Pero tú tienes que saber que vas a ir a estudiar, o sea, dentro de la sala de clases vas a hablar en inglés, pero el resto del tiempo en la calle vas a tener que saber hablar a lo menos un nivel básico de alemán. O pasa mucho en Francia, también. Si has tenido la suerte de poder viajar a Francia, sabrás que si tú a los franceses en la calle, en un restaurante, en cualquier lugar, tú les hablas en inglés, te miran con mala cara, no les gusta que les hablen en inglés. Por lo tanto, ahí también hay que manejar ciertos niveles básicos del idioma del país donde vas a ir a estudiar, y son cosas a considerar. El tamaño de la ciudad, por ejemplo. Yo, personalmente, a mí me encantan las ciudades grandes. Me gustan las ciudades que están llenas de gente, llenas de edificios. A mí me encantan. Yo cuando estaba tomando la decisión de ir a estudiar mi posgrado, estaba entre Nueva York, Londres y Sidney. Tres ciudades enormes. Y a mí me encanta, pero hay otra gente que no se siente cómoda en ciudades grandes, que prefiere mil veces ciudades más pequeñitas, donde puedas salir caminando a todos lados, donde las distancias no sean tan grandes, y puede ser perfectamente válido. Ustedes tienen que considerar que no solamente van a ir a estudiar, sino que van a ir a vivir a otro país. Por lo tanto, es súper importante que ustedes se sientan cómodos con la ciudad donde están viviendo. Lo mismo el clima. Hay gente que elige países muy fríos, y a los dos, tres meses de estar viviendo allá, dice, me estoy muriendo del frío, lo estoy pasando mal, no me gustó la decisión que hice. O hay otra gente que dice, no, a mí me encanta el calor, me gusta la playa, por eso voy a ir a estudiar a una ciudad que tenga playa, por ejemplo. Perfecto. Son factores a considerar. Y no menos importante también los hobbies. Recuerden, ustedes van a estar estudiando no más del 20 o 30% de su tiempo, el resto del tiempo van a estar viviendo en la ciudad. Por lo tanto, es importante que ustedes elijan un lugar donde quieran vivir. Si tú eres fanático de la bicicleta y te gusta tirarte por los cerros para abajo en bicicleta, bueno, quizás Nueva York no es un lugar donde vas a poder desarrollar ese hobby. Son todas cosas que hay que meter en la juguera para hacer una buena elección de país y de ciudad. Cuarto tip, cuarto paso. Elaborar un listado amplio de universidades en base a lo que ustedes ya fueron definiendo previamente. Es decir, ya saben lo que quieren ir a estudiar, la temática. Ya saben cuál es su presupuesto. En base al presupuesto eligieron algunos países o algunas ciudades. En base a eso, ahora pueden comenzar a ver universidades. Nosotros decimos identificar idealmente entre cinco a siete universidades que estén en ese país o en esa ciudad donde ustedes quieren ir a estudiar para tener un primer listado amplio. Ahí es súper importante buscar la oferta académica de cada una de esas universidades para verificar exactamente si es que esas universidades ofrecen algún posgrado que esté alineado con la temática que ustedes definieron al principio de este proceso y fundamental, fundamental, no se queden solamente con el nombre del posgrado, del máster o del doctorado. Entren, revisen las mallas, vean los ramos. Ahí realmente ustedes se van a poder dar cuenta de si ese posgrado es lo que ustedes están buscándonos. Y por último, quinto tip y último paso, acotar ese listado de universidades a ojalá no más de tres opciones. ¿Por qué tres? Nosotros tenemos muy comprobado en Next Step que, por ejemplo, postular a una sola universidad es muy poquito, es muy arriesgado. Tienes que considerar que los procesos de selección en los en los pobrados son muy competitivos, por lo general tienen tasas de aceptación del quince, veinte por ciento, hay universidades incluso que tienen tasas de aceptación del diez por ciento. Por lo tanto, postular a una sola universidad es muy arriesgado, pero tampoco vale la pena volverse loco postulando a cinco, a ocho, a diez universidades. Como todo en la vida, siempre es mejor calidad que cantidad. Por lo tanto, nosotros creemos que tres opciones es el número perfecto. ¿Cómo hacemos esa lista acotada? Revisando los requisitos de ingreso para cada programa en cada universidad en particular. ¿Qué cosas tienen que considerar? Por ejemplo, el promedio de notas de pregrado. Todas las universidades, todos los posgrados les van a exigir a ustedes una nota mínima, es decir, que ustedes hayan terminado su carrera universitaria con nota mínima. Y esto puede ser un poquito complejo porque obviamente los otros países utilizan escalas distintas a las que utilizamos nosotros. Entonces, por ejemplo, si es que están interesados en Estados Unidos, van a encontrar que ahí se pide una nota de tres, pero por supuesto no es un tres en la escala de uno a siete que nosotros ocupamos en Chile, sino que los norteamericanos ocupan una escala de uno a cuatro. Por lo tanto, a veces hay que hacer ciertas conversiones que pueden ser un poquito complejas, pero se puede lograr. Fíjense también en los años de experiencia laboral que piden los posgrados, y este es un error también muy muy común. La gente desconoce que todos los posgrados, la gran mayoría, están diseñados, por ejemplo, algunos para recién egresados. Hay magíster que son pensados y diseñados especialmente para recién egresados. Otros están pensados para personas con entre tres y cinco o seis años de experiencia. Hay otros programas que ya son a un nivel más executive que piden diez, doce, quince años de experiencia. Por lo tanto, es súper importante que revisen eso para saber que van a llegar al lugar indicado. ¿Vale? El nivel de inglés que siempre se pide, se mide en estos dos tests internacionales que son el TOEFL y el IELTS. Ver cuáles son los puntajes que exigen. Obviamente, a más prestigio de la universidad, más puntaje nos van a pedir. Por lo tanto, también ser realista de qué tan cerca o qué tan lejos estoy de ese puntaje. Y si es que su interés es postular un MBA, ver también los puntajes GMAT, que son del promedio de los años anteriores. ¿Vale? Con eso también se van a poder hacer una buena idea en el sentido de qué tan probable es que yo llegue al puntaje de GMAT, que este MBA me está pidiendo. Quizás le tengo que bajar un poquito. Son todas cosas a considerar. ¿Vale? Espero que les haya servido y quizás muchos de ustedes dicen, uf, en realidad es harta pega. Me encantaría tener una ayuda para elegir el posgrado perfecto. Bueno, buena noticia. Precisamente a eso es lo que nos dedicamos nosotros en Next Step. Y les quiero contar de nuestro servicio de evaluación y diagnóstico. ¿Qué es precisamente para esto? Para ayudarlos a elegir el posgrado perfecto. ¿En qué consiste? Es una reunión online, una videollamada de 90 minutos con un orientador de Next Step, más un seguimiento posterior de 30 días para ir resolviendo dudas que vayan apareciendo en el camino. Y el objetivo de este servicio es determinar tres programas de postulación que cumplan con todos sus requisitos, que se alinean sus intereses personales, profesionales, los países donde ustedes quieren ir, que se ajusta a su presupuesto y obviamente donde ustedes cumplan los requisitos para poder postular. ¿Cómo vamos a hacer esto? En primer lugar, a través de un análisis bien profundo, bien exhaustivo de sus motivaciones para ir a estudiar afuera, cuáles son las competencias que ya adquirieron y cuáles son las que les faltan por adquirir, cuáles son sus planes o sus carreras de desarrollo profesional. Vamos a conversar todo eso junto con el orientador. Y además, muy importante, vamos a calcular tus verdaderas posibilidades de ganar alguna beca completa, parcial o algún crédito de posgrado para que puedas armar con total certeza tu presupuesto. ¿Vale? Y por último, la buena noticia es que el servicio de evaluación y diagnóstico está con descuento solamente por tiempo limitado, así que desde ya te invito a hacer clic en el botón que va a estar acá abajo, ese botón que dice quiero agendar mi evaluación y diagnóstico, entran ustedes mismos, eligen la fecha, la hora en que quieren agendar, eso es todo y por lo tanto la invitación está hecha y desde ya les digo gracias por hacernos parte de tu viaje y lo esperamos para poder comenzar este proceso que va a ser largo, va a requerir bastante trabajo, pero ya tenemos la experiencia para poder ayudarte de la manera más personalizada posible. Así que dale clic al botón acá abajo y nos vemos.